Bueno, con prólogo de Diego Forlán y de Marcelo Bielsa, Luis Eduardo Insaurralde y Jorge Señoranz nos presentan Maestro, el legado de Tabárez. Bueno, ¿cuál es el contenido de este trabajo? Bueno, tiene que ver con historias íntimas, con historias desconocidas, de lo que nos tiene a todos los uruguayos absolutamente orgullosos, de este llamado proceso del Maestro Tabárez. Proceso porque tiene que ver, en definitiva, con un trabajo realizado a nivel de todas las elecciones nacionales. Pero este es contado por sus protagonistas, por lo menos es lo que nos plantean y nos proponen sus autores. ¿No es así, Danilo? Bueno, exactamente, y ya están con nosotros justamente Jorge Señoranz y Luis Insaurralde, que son los autores del trabajo, de estas historias íntimas, tal como prometen o prometemos nosotros en la presentación del libro. Gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias a ustedes por la invitación. Buen día. Bueno, arranco contigo, Luis. ¿Cómo surge la idea de escribir este libro? Supongo que muchos periodistas, sobre todo periodistas deportivos, habrán estado tentados de escribir sobre el proceso del Maestro Tabárez, sobre la figura del Maestro Tabárez. ¿Cómo surge esta idea? Es una historia que tiene como cuatro años ya, que fue madurando de a poco y tuvo algún intento fallido y definitivamente en 2016 se planteó a través de... hablamos con Tania, fue muy sencillo, hablamos con Tania, la hija del Maestro, le dijimos que teníamos idea de hacer esto, se la transmitió el padre y... El Maestro dijo sí. Y ahí arrancamos, en el 2016, en un año que había gran expectativa por Uruguay, pero la gráfica de la selección iba subiendo y bajando al son de los resultados. La suerte podría ser estar en Rusia, por ejemplo, o no estarlo. No, no, la idea no pasaba por si Uruguay clasificaba al Mundial, sino, y lo hablábamos con Jorge, es intentar reflejar o dejar por escrito lo que había sido ese proceso de transformación de la selección nacional. Y lo que pretende el libro es eso, explicar cómo se consiguió en el fútbol uruguayo un proceso de estas características para revolucionar y para refundar la selección nacional. Jorge, ¿y por dónde empezaron? Es que sí, son muchos años, ¿no? En realidad lo que trazamos fueron cinco grandes líneas a la hora del trabajo, que fue evidentemente el proyecto, cómo se piensa y se genera el proyecto. Y después de ahí para adelante, ¿no? Juveniles, la preparación de un partido, el partido en sí, y después aspectos más vinculados a lo afectivo, a lo emocional, a lo íntimo justamente de la selección, ¿no? Apuntar ahí adentro de ese complejo la AUF, a conocer y saber cómo es la convivencia. ¿Para ellos qué voces fueron recogidas en todo este proceso? Veinticinco. Veinticinco, incluido Tabar, veinticinco integrantes de todo el proceso. Son doce jugadores, todo el cuerpo técnico, los presidentes de la AUF, funcionarios del complejo, el gerente deportivo, el encargado de prensa. Es decir, veinticinco personas que estuvieron en el proceso desde que empezó hasta ahora. De ellos, doce jugadores. Doce, algunos que ya no están, Caso Lugano, Forlán, Palito Pereira, Ebonabreu, Gidio Arevalo Ríos y los que están ahora. Suárez, Cavani, Muslera, Coates, doce en total. Que en definitiva son los que pueden contar desde adentro cómo es que se procesó. Porque uno desde afuera lo va viendo con una mirada que, por ejemplo, te permite ir descubriendo un montón de historias que transcurrieron y que te empautan lo que ha sido esto. Y la palabra en la que todos los protagonistas hacen hincapié, Scotti también, Scotti e Guren. Todos los protagonistas que hacen hincapié es en el respeto. Y la base, cuando vos decís, la base del éxito de esta selección fue el respeto. Convicción y adhesión, ¿no? Pero, y lo dijo Tabárez, lo dicen los jugadores, todo nació a partir del respeto. Y vos decís, es increíble que una palabra como una actitud, como respeto que debería estar instalada en la vida cotidiana... Claro, no sería lo que vos destacarías de un... Lo primero que destacarías fue un atributo de un equipo de fútbol, ¿no? Claro, no. Porque sabés que debe ser algo incorporado, pero... No, la sociedad, en este lugar. El respeto es la base de todo. Y bueno, ellos entendieron que el respeto fue el respeto, la convicción y un montón de detalles, ¿no? Y la adhesión. El primer entrenamiento de Uruguay lo contaban ellos cuando llegan a Estados Unidos. Tabárez tuvo que armar, completar el primer movimiento de fútbol con hinchas, con espectadores que estaban en la tribuna. Porque los jugadores no querían venir a la selección. ¿Y cómo se logró esa adhesión, cohesión y respeto? Porque no se imponen, se logran, ¿no? Sí, sí. Evidentemente, apelando a un perfil de jugador, ¿no? Que es lo que él marcó desde el inicio. Buscando un capitán, que no es nombrado al azar, sino que hubo un estudio. Tabárez en el libro deja en claro cómo él llega a la elección de Lugano para que sea el capitán de la selección. Vale recordar, los que somos futboleros, que Lugano en un momento, cuando termina la Copa América de 2007, es fustigado diciendo que le pesaba la cinta de capitán. Y, sin embargo, quedó demostrado que no. El hecho es que él analiza, más allá de los aspectos o su condición de líder, aspectos humanos de la vida de Lugano. Cómo sale de acá, desde Plaza Colonia, llega a San Pablo y se lo critica diciendo que es el jugador del presidente. Porque en Brasil no entendían cómo San Pablo incorporaba a un futbolista que venía de un club del interior de Uruguay. Lo que había pasado, las críticas que había padecido, cómo se había preparado en su entorno familiar para todo eso. Y consideró que, luego que el triunfa en San Pablo y logra lo que logró, era el hombre indicado para lucir la cinta de capitán. Después, en torno justamente al capitanato, eso va decantando, ¿no? Después los propios jugadores son los que van llevando de la mano a los demás para que sean los sucesores, que es lo que ocurrió con el caso de Godín. Claro, que se dio naturalmente ese pasaje, aparentemente sin ningún tipo de traumatismo. Sí, de hecho nosotros se lo preguntamos, ¿no? Y él dice, yo me di cuenta que me empezaban a llevar a las reuniones. Yo no hablaba, escuchaba, hasta que en determinado momento me dan participación. Me preguntan qué opinaba sobre determinado tema. Y a partir de ahí ya, como que se establece el camino para que él sea el sucesor de Lugano. Luis, voy a transformarme en el abogado del diablo. Uno como futbolero puede pensar, estos libros, cuando la selección está en pleno proceso, cuando los futbolistas están en total y absoluta vigencia, pueden ser políticamente correctos. ¿A qué me refiero? La tradición futbolera uruguaya hace que las verdaderas intimidades de determinadas selecciones, voy a poner el caso emblemático de la del 50, se conozcan mucho tiempo después. Pero que también la propia leyenda las vaya transformando. Aquí puedo ver algo mucho más fiel que algunas de las anécdotas que se han ido contando del 50 y que se han ido desdibujando hasta llegar a niveles épicos y que realmente no lo han sido tanto. Y lo que pasa es que es muy difícil esas historias épicas del 50 desdibujarlas, es decir, hoy hacerlas en este grupo. Todo es reciente, todo es actual y no hay nada oculto acá, es todo como muy claro, muy cristalino y particularmente el trabajo que desarrollamos es profesional 100%. Es decir, lo que intenta es transmitir y recopilar una explicación de lo que fue el proceso. Con la palabra de los protagonistas y con los testimonios de los protagonistas. No hay grandes misterios. Si creo que una cosa que hizo Tabárez fue desmistificar todo. Por ejemplo, desde el momento que él no utiliza la arenga como un elemento para ganar, para motivar. En general, los técnicos aprovechan la arenga y la motivación, el video motivador, para que su equipo gane. No, él lo hace con una frialdad y con una planificación que hasta en cierto momento sorprende porque va a contrapelo de la regla en el fútbol uruguayo. Acá es vamos arriba, hoy ganamos. Él es al revés, él les propone a los jugadores que se concentren en el minuto 90, que preparen un partido que va a ser de esta forma, que se va a desarrollar. Y que, por ejemplo, él utiliza, él dice que ya el jugador uruguayo tiene la motivación o tiene ese plus incorporado. Que él no tiene que trabajar eso. Que eso es natural. Que él lo que tiene que trabajar es lo otro. Que lo que hace es preparar un partido, planificarlo, pensarlo, darle todos los elementos al futbolista para que cuando ingrese a la cancha pueda desarrollarlo de la forma que considera la más apropiada. El plus y la motivación está, obviamente, quedó en manos de Lugano, por ejemplo. Que él hace mencionar que hubo una charla previo al partido de la Copa América que fue emocionante. Que él no la vio, que la vio dos años después, un tiempo después, a partir de un video que le mostró Aldo Cauterucho. Sí, eso me lo ha dicho. El show, exactamente. Y que se emocionó. Pero que jamás apela a la motivación. Eso habla de lo que dijiste al principio. Eso habla del respeto y lo hemos visto. Es decir, hay sectores, hay lugares en donde el técnico, por respeto, decide no ingresar. Cuando digo ingresar no hablo solo de entrar, sino de que deja que determinadas cuestiones sean del ámbito privado de los futbolistas. Exactamente. Y eso que acabas de contar es una prueba de ello. Y hay un ejemplo más. Previo del partido Uruguay-Brasil, que Uruguay pierde 4 a 0. Lo cuentan en el libro, que Juan Castillo llegó con un video motivacional que los movió a los jugadores. Pero los sacó de ese estado de concentración que necesitan para jugar un partido. Claro, que a veces puede ser contraproducente. Claro. Y bueno, es un detalle. Cuando en realidad entendemos todos que, no, lo importante es que vean un video, que lloren hasta las lágrimas 5 minutos antes del partido. Y la propuesta es otra. Ustedes respiran fútbol todo el tiempo, trabajan de esto, están todo el tiempo, obviamente, sobre el tema y los detalles y los aspectos de fútbol. ¿Qué se encontraron al trabajar, al investigar para este libro que los sorprendió, que les dijo, ah, para esto no, no, no... ¿Hay algo que puedan destacar? Sí, hay varias. Hay cuatro o cinco historias que no sé si podemos compartir algunas. Mira, yo ayer revelaba, por ejemplo, que a mí un detalle que me quedó es que Lugano, después de tantos años como capitán, me haya revelado que una de las cosas de las cuales se arrepiente es no haber tenido más charlas informales o fuera del ámbito del fútbol con Tavares. Y él me dijo, aunque te parezca mentira, yo con nueve, diez años como capitán, hablé dos o tres veces con Tavares. Lo justo y lo necesario. O, por ejemplo, que discutieran como discutieron en el Mundial de 2014. Creo que no fue una discusión, fue un intercambio, en realidad. Porque Lugano quería jugar contra Inglaterra y estaba lesionado, no se podía mover. Lugano le dijo, quiero que me dé dos días porque voy a llegar al partido. Y Tavares le dijo, si está bien, entrene. Lugano dijo, no, no puedo entrenar, entonces no juega. Y él pensaba que como capitán tenía el plus como para que lo esperaran dos días. Y sin embargo no ocurrió. El quiebre se produce en un momento en que Lugano va a entrenar y él escucha el rumor de que los compañeros le decían que no se podía mover. Incluso él en esa práctica entra con los titulares, hace un gol, vuelve a la concentración y con Walter Ferreira, ya enfermo en aquel entonces, le dice, Walter, no puedo jugar. Y ahí se produce el quiebre cuando Ferreira le dice, Diego, hay cosas más importantes en la vida que un partido de fútbol. Se abrazaron, lloraron, fue a la habitación de Tavares y le dijo, maestro, no puedo jugar. Y Tavares le respondió, estaba esperando que me dijera esto, vaya tranquilo, mañana va a ir un compañero a la cancha que va a hacer lo mismo o mejor que usted. Y él lo que decía es que con un simple mensaje le transmitió eso, ¿no? El hecho de que a todos se los trata de la misma manera. Con el mismo profesionalismo y que pese a tener 10, 12 años en la selección, van a tener el mismo trato. Y esa idea de que el proyecto es colectivo, ¿no? Que no hay figuras. Y que nace desde abajo. Y que es un poco lo contrario al discurso del fútbol mundial, ¿no? Exactamente, y que tiene continuidad, que esto nace cuando el chiquilín llega a los 15 años, al complejo de la AUF, y por ejemplo, cuando bajan del ómnibus, todos saludan al cuerpo técnico, con un beso, o un buen día, o buenas tardes. Lo asumen y lo empiezan a aprender como una práctica común, eso. Un detalle que decía recién Danilo, un ejemplo que marca también puntos de quiebres en esto, hay una historia que cuenta Eguren, pero simplemente el título dice, lo resumo así, es que en la selección, en un partido, Eguren aprendió a perder. Y voy a decir, pero a ver, bueno, que por situaciones que se plantearon en el juego, por una charla con Tavares, al otro día, él explica que aprendió a perder en la selección. Aprendizajes, aprendizajes que les invitamos a recorrer en Maestro, el legado de Tavares, este libro que, bueno, nos han estado presentando de alguna manera aquí en Arriba, gente, tanto Luis Insaurralde como Jorge Señoranz. La verdad que un placer haberlos tenido, gracias por la visita en esta mañana. Gracias a ustedes. Vamos cerrando la entrevista junto a ellos. Gracias.